Ahora que ya vimos cómo crear una entrada o un post dentro de WordPress, cómo editar nuestras páginas, recordemos que el tercer elemento importante de la edición de una página son los widgets. Recordemos cuáles son los widgets, son esa información que normalmente está en el footer o la parte inferior de la página, como es en este caso. Aquí en otra página les muestro, también es la información que está al costado derecho. Entonces normalmente es la información que podemos poner, banners, últimas noticias, los artículos más leídos, accesos directos al resto de la página. O también lo que está a la parte inferior. Si yo tengo aquí la página y me voy a la parte inferior, siempre debajo de todo siempre tenemos alguna información que dice qué es la empresa, la dirección, el menú. Siempre tenemos eso. Entonces puede ser o la parte inferior o la información que está al costado. ¿Cómo editamos esa información? Entramos dentro de nuestro panel de control. Recordemos que entramos midominio.com slash wp-admin con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y vamos a ir al lado izquierdo donde dice apariencia widgets. Aquí nos van a salir otro montón de información, pero algo para tener en cuenta. Nuestra página de WordPress tiene unas posiciones con unos nombres. Vamos a buscar los que se llaman FURER. Entonces en este caso aquí yo tengo que dice FURER1, FURER2, FURER3, FURER4, FURER5. Esta, obviamente, FURER es la parte inferior de la página. Entonces ya sabemos que esta es la información. Estos son los módulos inferiores. En este caso, con esta página, este es el FURER. Entonces, si yo quiero editar la información que está aquí abajo, tengo que entrar a apariencia widgets y me voy al primer FURER. Si yo desplego FURER, aquí tenemos texto y tenemos esa información, el logo, los servicios y el año. ¿Cierto? Muy fácil. Si yo quiero un ejemplo en esta otra web que tenemos de ejemplo, tiene tres módulos en la parte inferior. Uno de quienes somos, uno del menú y otro de contáctenos. ¿Cómo editaríamos esa información? Igual, apariencia widgets y vamos a encontrar esto que dice FURER. Sería entonces FURER1 la primera información, FURER2 la segunda información y FURER3 la tercera información porque está dividido en tres módulos. Uno, dos y tres. Aquí, esto que dice mi cuenta popular, entonces vamos a encontrar dentro de apariencia widgets, unos módulos que se pueden llamar costado o que se pueden llamar widget area. Se pueden llamar single post widget area o single news widget area. Ahí vamos a encontrar ya alguna información que esté creada y nos van a salir ahí todo lo que esté cargado. Entonces, en este caso que les estoy mostrando, viene mi cuenta popular, entradas recientes, comentarios recientes. Aquí está, menú de navegación, populares, entradas recientes, menú de navegación, buscar, comentarios, archivos, categorías. Aquí nos sale todo y si queremos editarlo, simplemente tendríamos que darle clic y ponerle un título o borrarlo. Si no me gusta lo que está ahí, yo podría simplemente darle clic, ponerle un título o decirle borrar. De esa forma yo podría editarlo. Si quisiera agregar también algo de información a mi widget, yo los tengo de aquí al lado, yo los puedo agarrar y correr hasta aquí. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos diferentes widgets, galerías, los artículos más leídos, comentarios recientes, entradas recientes. Yo podría poner una foto para hacer algún tipo de publicidad con un link. Simplemente lo que hago es arrastro el módulo y lo pongo en el widget que necesito. Le pongo un título, en este caso como es de imagen, arrastraría la imagen y le digo guardar. De esta forma estaríamos modificando los widgets de forma muy sencilla. Dependiendo la página podemos tener más o menos información dentro de estas posiciones de widget.